¡Suscríbete al canal! Bueno, la canción que está de fondo es I Love You de OMSG Bueno, en mi quinta feroz creo Sí, en mi quinta feroz No sé cuántas habéis subido al canal Mínimo dos, máximo tres Mínimo tres, máximo cuatro No sé tres Y si he subido alguna más, cuatro Porque sé que una no la he podido subir porque estaba... O sea, que es trampa, ¿vale? Que también me saca la DNA Pero bueno, eso como es trampa pues como que meh Eh, que vacío Eh, 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 eh Ah sí, este vídeo lo grabé ¿Qué? Este vídeo lo grabé Cuanto bien lo jugaba de Кал udd O sea, no es cuando sea noob Sino que es que es como un mes o dos Si yo jugar a la Dacia de Кал udd Y eso es lo que me refiero Que nada, que vacío va a decir Ah sí Eh... Sin ruido, nada más. Borré todos mis vídeos que tenía de la Xbox y ahora, por ejemplo, si quiero hacer, o me pedís vosotros que haga una... se llama uno de reaccionando a veces yo con los vídeos, me puede hacerlo. Porque, bueno, como he borrado todo, si soy imbécil, pues nada, el retraso me falla, ¿sabes? En fin. Eh, después, el... Madre mía, madre mía, la canción me acaba de romper los vídeos, ¿ves? Bueno, lo que estaba haciendo también, tío. Así que Glass of Flags no voy a poder subir, porque... La... La tablet no me deja subir, o sea, no me preguntéis por qué la tablet no me deja. O sea, de repente he dicho, no te vamos a dejar, y yo también no me dejamos, ¿sabes? En fin, no... No preguntéis, no preguntéis, ¿qué la tablet? La tablet, yo contra la tablet, no hago nada. No sé, las estrellas de tecnología son las que mandan. No, 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 no. Pero me va a sudar. Eh, no sé por qué no he podido subir, y bueno, tampoco... No la suerte, o sea, yo sé que no era una serie, ¿eh? Porque os lo dije. Subiré así y veo que tiene muchos likes este vídeo, y bueno. Eh, como habéis visto, tampoco tengo muchos likes de haber tenido 3 o 5, no me acuerdo ahora mucho. Y bueno, pfff. O sea, vamos 35. 3 o 5, eso no es mucho, ¿sabes? Muchos serían 10, que es lo que tienen algunos vídeos. No sé si me explico. En fin. Eh... Ah, sí. Lo mismo está siguiendo diferente. Bueno, no sé. Porque tengo, eh, cascos. O sea, ya los tenía hace tiempo. Por ejemplo, los primeros vídeos que grabé eran con cascos. Pero es que se me rompió la parte de abajo, no sé cómo se llama, el conector o la mierda de esas, ¿sabes? Bueno, pues entonces, eh, tuve que cogerme otro. Y... Debe ir a decir, pero ¿cuánto cuesta? Has estado como... Siete, veinte mil vídeos sin ellos. Eh... 22 euros. Y ese es... ¿Pero eso es nada? Ya lo sé. Pero... Es que, a ver. ¿Cómo lo aguento yo? ¿Solo y solo a Carrefour? O al sitio que voy a ir a comprar. En mi caso es Carrefour. Pues esto no sé. Eh... Eh... Cuando... No sé. No es como decirlo. Ah, sí. Cuando tengo que ir a acompañar a mi madre, a mi padre o a alguien. Porque si no, no voy. O sea, lo digo. Va a coger una cosa y yo no voy. Y bueno, pues dije. A ver. Llevo como tres meses sin exagerar. Sin casco. Y pues digo, a ver. Los tengo ahí de... ¿De qué? ¿De adorno o qué? Y dije. A tomar por culo. Voy y me lo pillo. Y me lo pillé. Entonces, pues no. Eh... Aquí estoy. También, bueno. Estaba en la partida con... Esto ya estaba entera de otro tema. Estaba en la partida con mi Marco y Bayluis. Eran... Primos. Obviamente porque se llaman Bye Bye y tal. Bueno, yo soy Baytroll. Y no soy primo de ellos. Mmm... Bueno, era Baytroll. 11 imparables. Y una feroz. Eso es lo que más impactado me quedó. Casi supero mi récord. Que son... Cuatro. Osea, escuo una feroz. Y 12 imparables. Que es mi cuarta feroz. Que fue la que grabé. Y no se grabó bien. Y por eso creo que no la subí. O la subí, pero mal. No estoy ahora mismo seguro. Creo que la subí y ahí la puse como que había algo mal. No lo sé. Creo que abro este suministro ahora. A ver. A ver. Vale, no se. Bueno, es clip. No voy a callar. Osea, directamente me voy a callar. No voy a hacer nada. Ni decir... Mirad que me ha tocado o tal. Solo digo que es un suministro y me quedé como... ¿En serio? Osea, es que es grande. Y bueno, a ver si abro este suministro o no. Y para que callarme ya. Y... Y tal. Osea, sabe o no sabe. Vale, parece que no lo voy a abrir. Así que... Bueno. Aquí está el que el vídeo. Y... Hasta la próxima. Chao. Globo Lo suave. Lo suave. Lo suave. Lo suave es. Un pero... Piñe escas一點. Libre. La grita. Un pero... No más pude. kidding. Pap rear. Piñe acabe cara. No. Claro. klima.